Yo todos los productores que nos servimos de estos servicios y cuando hablamos de servicios no solamente la parte de insumos agrícolas sino la parte de maquinaria, implementos, la recepción segura de cosecha, lo que se refiere a semillas. Muchos productores podemos dar fe que crecimos con agroisleñas. Comenzamos desde muy abajo y gracias a la mano amiga de agroisleñas vinimos escalando posiciones dentro del sector y hoy día muchos son medianos y grandes productores. Da lástima ver cómo la seguridad agroalimentaria de este país se ve gravemente afectada con este tipo de medidas arbitrarias que lo único que generan es más hambre, más miseria, más desempleo para los sectores agrícolas del país. ¿Por qué piensa usted que expropiaron agroisleñas? Sencillamente porque el gobierno no tolera que la empresa privada sea más eficiente. Vemos con tristeza cómo todos los entes gubernamentales en este ciclo pasado solamente pudieron financiar 1.400 hectáreas dentro de la poligonal de riego cuando ellos estimaban que se sembraron 13.000 hectáreas. ¿Qué quiere decir? Que el resto fueron los bancos y las empresas privadas. Entonces ante un sistema operativo totalmente ineficiente en vez de mejorarlo, en vez de colocar la gente más idónea para que eso funcione en vez de asesorarse con el sector privado sencillamente lo que hacen es destruir la competencia para que no tengan punto de comparación. ¿Piensa usted que las asociaciones de productores de calabozo como la del resto del país realizan pronunciamientos en torno a agroisleña? Tengo entendido que ya se vienen haciendo en diferentes sectores del país porque agroisleña es una empresa nacional tiene muchas sucursales en todas las áreas agrícolas del país y nosotros en particular tenemos una reunión a las 2 de la tarde donde nos reuniremos y tomaremos las medidas que creamos pertinentes. Muchas gracias. Por lo que le tiene que decir al país como mensaje final. Presidente, reflexione. Si usted verdaderamente quiere que la producción agrícola mejore y funcione no tome este tipo de medidas. Los asesores que tiene no sirven. Con esto solamente lo que se genera es más desempleo más dependencia de los puertos con eso solamente favorecemos a los productores extranjeros y a las economías extranjeras y por el contrario nuestra economía y nuestros productores y nuestras actividades económicas se vienen en el suelo. Muchas gracias.